entonces vamos a vamos a hacer beatbox y ya porque ya platicamos vamos a ir platicando pero qué hacemos cada uno entre los tres los tres ok vamos con los tres que esto es esto es como una canción una canción una canción mix un mix venga entonces ¡Let's go! Aztec No C.R.G.M. Black Flame B.R.G.M. B.R.G.M. He's got Moni at the B.R.G.M. A.G.M. M.R.G.M. Sonidero Mira como hacen los instrumentos musicales Con el bajo eléctrico Black Flame Y de este lado con la batería gris Y la trompetilla Suena más o menos así Guitarra eléctrica Let's go Miren, le traigo a la venta Chocolate ¡Qué bárbaros! Oigan, a toda la gente que está en la radio Todo lo que escucharon fue hecho por ellos Es decir, no hubo ni media grabación de nada De hecho, si alguien está en la radio Y quiere comprobarlo Lo vamos a tener arriba en las redes Para que lo puedan ver y constatar Díganme una cosa ¿Han grabado canciones? O sea, ¿tienen en Spotify o en plataformas canciones? Ya como material en álbumes o algo así Sí, de hecho, pues lo único que hemos grabado son colaboraciones Pero ahorita lo que estamos maquilando Ahora sí que no se lo hemos contado a nadie Pero estamos haciendo lo que son todas las pistas De así como una pista completa Pero de puro beatbox Y aparte, pues nosotros rapeamos Escribimos y todo eso Y o sea que el concepto es de que Hagamos toda la pista de beatbox Atrás Y nosotros rapeamos Y rapear Y de repente se para la pista Y hacemos nosotros Como un concepto diferente Canciones pero con puro beatbox Todo beatbox Oye, yo he intentado Créeme que lo he intentado En mi cantón O sea, así, a ver, voy a echarle ganas El micro y la cha Es imposible O sea, a mí no ¿Cuánto se practica esto? O sea, ¿cómo se aprende? ¿Cuánto tiempo logran para hacer Todo este asunto? Pues mira, esto se practica Es muy amigable Porque lo puedes practicar En cualquier momento O sea, vas en tu coche Puedes ir, no sé A una reunión Y mientras estás en la espera Pues se te mete como la ansiedad De estar practicando el bombo Es muy fácil Tú lo puedes practicar Desde tu casa En cualquier momento El bombo Es como si dieras un beso Pero metes una P Esa P Le vas a agregar un platillo Que es una letra T y una S Una letra K Y solamente juntas Las tres letras Diciendo Putsicatze Putsicatze Le quitas la voz Y ahí tienes el beatbox Es muy fácil de practicarlo Esto lo puedes practicar En cualquier momento No, es regalado La seta La cala Qué bárbaros Qué buenos son Este Muchas gracias Me sorprende Y admiro muchísimo Esa capacidad Que tienen De estar haciendo ¿Imitan animales también? Sí, animales Por ejemplo ¿Cómo suena el sonido De un gato? Un perro El sonido de Hasta un bebé Oye, no Es que de verdad Créanme Que está muy Muy respetable Y hacen presentaciones Además Claro Tienen shows Donde Pues ahorita Estamos trabajando En diferentes activaciones Nos llevan marcas A hacer activaciones Estamos en diferentes bares Y de repente O sea, llega a pasar Que no sale un jale de ahí Y también de repente Llegamos a recurrir a la plaza Estamos ahí en Coyoacán Nos llamamos Station Beats Y pues ahí también Nos pueden Ah, está poca madre Están en la plaza de Coyoacán Hacen su show Y ahí les da la feria La banda, ¿no? Sí, o sea, de repente Nos gusta también Como para grabar Eso está bien, ¿eh? Contenido en nuestra página O sea, de cierta manera Acudimos a la plaza Tenemos el enfoque del público Interaccionan Ven nuestro beatbox Y eso también nos sirve Para que nos vean Exactamente De hecho lo pueden ver en la página Ahorita estamos subiendo Material a full diario Yo los subí Los busqué en Instagram Pero como que no tenían mucho No, en Facebook Facebook Station Beats Ahorita le estamos pegando Al Facebook Pero ahí puedes encontrar Todo el material Todos los reels Diario subimos material Este, pum, pum, pum Donde vamos desarrollando Las técnicas del beatbox Oye, yo esto lo digo Con mucho respeto Cuando se va a una plaza Como Coyoacán, ¿no? Dominguito No sé qué día vaya Sábado, domingo Qué sé yo Y hacen un show De estos que te reúnen Mucha gente ¿Se gana bien? O sea, si la gente se pone Sí, es que de cierta manera Este, el enfoque que le damos A la plaza es sacar contrataciones Porque de cierta manera El beatbox cabe en muchas partes O sea, no sólo como Hacerlo en una activación Sino hay gente que a lo mejor Quiere meter un toque diferente A su cumpleaños Entonces, no sé Exactamente Damos show en la calle Oye, me gustó tu show Te quiero llevar a mi fiesta Salones de fiesta Ya sacaste cinco o seis eventos De fiestecillas Pequeñas en casa Entonces, de ahí es lo bueno Que pues te vas promoviendo Oye, ¿sabes qué? Soy músico Quiero que te montes en una pista Que voy a subir Y ya sacamos trabajo Generamos trabajo Ahí les va Imagínense que están ahí en la plaza Llego yo y les digo Oye, los quiero llevar a mi boda Claro Órale, va, poca madre Nos ponemos de acuerdo Lana, va, va ¿No? Entonces, este Yo les digo Oye, pero pues ¿Qué balada pueden sugerirme que baile? ¿Usted? Yo soy el de la boda Entonces yo te estoy contratando Pero yo quiero Que ustedes hagan la música de la boda Entonces, este Pero quiero bailar una balada O sea, quiero O qué rola me recomendarían con beatbox Para bailar Cuidado es que la novia baila con el papá Acuérdate que es Venga Y que pase el papá de la novia, por favor Ok, y luego Este Quiero un poco de Porque ya sabes que luego se ahuevan las bodas Y la chata Sí Un poco de De rock Hasta rojo urbano Mira Oye, pero quiero que los viejitos bailen cumbia Y un saludo para el mediometro malo que ya registró el nombre Vámonos Los que no te dejan dormir Oigan, ahora quiero un poco de rap Porque sabes que los morros quieren pasar a la pista Mira, ahorita yo te vengo aquí a improvisar Nada más con esto que yo empiezo a sacar Con el Jesse que está escuchando Se está elevando La cámara un rafo está sonando Y en la radio todos están escuchando Jesse, exhalo Oye, y viene el momento del pastel Vene, se falta el pastel Hasta las fanfarrias Fanfarrias O las fanfarrias O las mañanitas Que hoy posee Día de tu santo Te las cantamos a ti Aplausos para el cumpleañero Oye, que bárbaro La verdad es que está increíble lo que hacen